Y nos hemos hablado de vez en cuando hemos jugado golf pero nunca había visitado la iglesia hasta la tercera semana de enero que vino un domingo en la mañana Y él escuchó lo que les estoy predicando aquí esta noche Y él se sentó arriba en el blanco yo no sabía que estaba y él se fue yo no lo vi Cuando me llamó el viernes 31 de enero de este año dice yo fui a la iglesia estuve con ustedes el domingo digo wow que tremendo Dice quiero invertir quiero sembrar en la iglesia Le digo quiero sembrar en la iglesia Le digo fantástico que bueno realmente eso va a ser una bendición para su vida Dice ok dice bueno quiero sembrar cien mil dólares Le digo yo cien mil dólares cuando mi esposa me oyó decir cien mil dólares Ella no es expresiva ella comenzó Nunca le he visto danzar como danzó esa ese día en la cocina de la casa Porque ella sabía que Dios responde justo a tiempo Me dice como quiere como quiere hacer Le digo bueno Dice puedo mandar un cheque en el correo le digo no Bueno está bien pero estaba de urgencia no sabía como decirle ahora Él dice oh podemos hacerlo por medio de electrónicamente le digo oh es una excelente idea So dice llame usted tiene contador público le digo si tenemos contador público se llama George Sabatinas le digo sabatinas le digo ok dice yo tengo mi contador porque no nos ponemos a los dos juntos Que hagan la transacción hermanos para hacerles corta la historia dos horas después de la cuenta de la iglesia Habían cien mil dólares más de lo que había Dos horas pero saben que si yo no hubiera actuado en fe y hubiera dicho si no vamos a hacer cruzadas No vamos a hacer nada le voy a decir Dios no hubiera hecho llover sobre ese terreno seco Pero cuando uno se me voy dice en fe y dice pase lo que pase yo me agarro de las promesas de Dios Mi Dios siempre honra esa fe Grite aleluya Y el Espíritu Santo me está mandando a decirle a ustedes Que Él va a restaurar todo lo que la langosta y el saltón y el revoltón se han comido Dice yo voy a restaurarlo en un año va a haber una vuelta de situación Siempre en esa área que se haya en sequía y Dios va a regresar esa situación en un año Todo camino torcido va a ser enderezado y toda montaña va a ser allanada En un año dice el Señor Dios Todopoderoso En un año usted va a tener más dinero que deudas En un año usted va a haber enseñado más estudios bíblicos que nunca En un año usted va a haber ganado más almas que nunca En un año usted va a haber orado y ayunado más que nunca En un año el Espíritu Santo me ha mandado a decir en un año Aleluya Alábale Cose hija en un año En un año el Espíritu Santo Alguien tiene fe aquí esta noche Eso hija Alábale Siembra Siembra en fe Siembra en fe Siembra en fe Alguien de un Cristo de victoria Alguien de un Cristo de victoria En un año En un año Come on Miro damas que están sembrando aquí en la fe Toda área muerta en sus vidas El Señor dice va a revivir en el nombre de Jesucristo de Nazaret Hay una unción especial en este servicio esta noche Y aquel que se conecta con esta unción Dios me ha mandado a decir en un año Pastores en un año Esto no es nada hermano Rosco Digo esto no es nada Ese coliseo Ese estadio yo lo siento muy profundo en mi ser Wow Le voy a decir yo he visto como semillas rompen el concreto Rompen las piedras Allá en Jerusalén usted mira árboles en medio de las rocas Y dice como nacieron Alguien sembró una semilla Y esa semilla se vio paso por las rocas Y en esta noche Si usted siembra una semilla de fe Esa semilla va a romper toda la roca Va a remover toda la montaña Todo obstáculo va a ser removido en el nombre de Jesús Aquí va la palabra de fe para todos Una vez que lea esta porción de la Biblia Voy a orar sobre ustedes y todo aquel que esté en sequía Agárrese a esta fe esta noche que hay en este lugar En un año El Señor va a reversar El Señor Jesucristo abrió la boca Y dijo Entonces Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible Más para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Entonces Pedro comenzó a decirles He aquí Señor Nosotros me hemos dejado todo y te hemos seguido Es lo que Pedro dijo Yo me acuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio Yo dejé mi trabajo Muy remunerado en la Coca-Cola Pastor Orozco dejó su trabajo Pastores aquí dejaron sus ocupaciones Porque el Señor nos llamó Los primeros 10 años Nunca pude alcanzar el nivel de salario que recibí en mi trabajo secular Pero yo me acuerdo que tenía esa fe Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y ahora el Señor me ha llevado a otro nivel A un nivel que se alcanza Solo cuando usted se moviliza en fe Y yo puedo mirar al apóstol Pedro Decirle Señor Hemos dejado todo por causa de tu Evangelio Y mira lo que hemos ganado Pobreza no hemos ganado nada Dejamos casas, dejamos familias, dejamos tierras Pudimos haber hecho mucho con ese dinero Pero el Señor le respondió Respondió Jesús y dijo De cierto, de cierto os digo Que no hay ninguno Que haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa de mí Y del Evangelio Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Esta no es mi palabra Esta es palabra de Dios Y el Señor Y el Señor continúa diciendo Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Digan conmigo Casas Si tiene fe La casa que perdió El Señor Le va a convertir en casas Porque lo que el Señor Ha tratado de decir es Que suelte eso de la mano Para que se agarre de Él El Señor dice Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Con persecuciones Y en este siglo Vinidero La vida Eterna En esta noche Le quiero decir Como me dijo alguien El día domingo En mi oficina Mis familiares Me han dejado Desde el día que me bauticé Le dije No te preocupes Dijo Ven mira Hay más de mil personas En este lugar Todos estos son Tus familiares Mi mamá ya no me quiere hablar Mira cuántos padres tienes Papá no me quiere hablar Mira cuántos padres tienes Dios nos ha dado más De lo que pedimos O que pedimos Vamos a esperar más